Primer tip. Muchos dicen, bueno, me baño a la mañana temprano, salgo con el pelo mojado. ¿Es bueno? No, prohibido. No, es malísimo. Cuando después va pasando el día, el pelo se va secando, se encrispa el doble. El freeze es peor todavía. Entonces, también, otra, se seca el pelo antes de salir y a veces también genera ese efecto contrario. No me baño más a la mañana. Lo mejor es lavarse el pelo a la noche. Fundamental. Y lo segundo es que si no te queda otra, porque bueno, lógicamente a veces la rutina misma te lleva a eso, usar serums y productos que te dejen el pelo un poco más pesado. Perfecto. Las chicas se entienden bastante del asunto. Sí, yo te sigo. Las trenzas. Las trenzas es como el infalible. Te diría, este es el prohibido, las trenzas es el infalible. La trenza siempre es un gran aliado porque te emprolija el pelo, lo tenés, a ver, agarrado. Si haces una trenza cosida, mejor todavía porque tomás el pelo de más arriba. Sí, no es la ramita lo de la trenza. Es mucho más simple. Realmente es más práctico. Dos trencitas, una trenza, trenza de costado. Todo eso suma. Y este te diría que es el canchero. ¿Qué es eso? El canchero. Es el medio rodete. Es un peinado que está súper de moda. Un pompón parecía. Tal cual. No es más que una media cola, pero que haces un rodetito. Entonces, ¿qué está bueno? El freeze en general se nota más que nada en toda la parte superior del pelo. Entonces haces un rodetito. O como ahí tiene como una media colita, algo así simple. Y te juro que te emprolija. Y no solo eso. Lo podés usar de día y lo podés usar de noche también. Perfecto. Entonces es un poco más prolijo. De última, siempre usar algún fijador. Eso también sirve para bajar un poquito la humedad y emprolijar. Pero más o menos con estos tres tips te digo que creo que vamos a sobrevivir a la humedad. Sí, está bueno porque te digo que vienen varios días de humedad. De acá en adelante, por lo menos hasta el viernes, inclusive. Sí. Pesadito el tema. Tenemos uno para cada día. ¿Hopo? Sí, va todo. Vamos.